Charlando con... Ahí estamos. ¿Qué vas a cantar? Cuando nosotros empezamos no había redes, si no, imagínate cómo lo hubieras usado. ¿Vos usabas las redes y te moves dentro de todo? Digamos, seguimos tus vacaciones por las redes, claro. Yo digo, ¿quién es mi ayuda? Claro, sí, sí. Nazarena me ayuda, mi hija, una de mis hijas, sí, sí. Pero no soy muy adicta a ese tipo de cosas. No soy muy adicta porque soy ingrupida y no me gusta hacer las cosas mal. Y como me sale mal, siempre meto el dedo donde no corresponde. Entonces digo, mejor no lo hago. Y me cuesta aceptar que no sé hacer las cosas. No me gusta. Eso que dijiste, soy ingrupida. Soy ingrupida. ¿Qué es ser ingrupida? Y me gusta hacer todo bien. Cuando no me sale mal, me pongo mal. ¿Será porque me han ido bien las cosas en la vida? Entonces cuando una cosa no me sale bien, me enojo conmigo misma. Y los teléfonos reconozco que, por una cuestión de lógica, mi cabeza no es la misma. Entonces no puedo aprender a la velocidad que aprende la gente joven. Y entonces me cuestan. Bueno, pero también sos muy ayornada. Sí, trato, trato. Siempre has estado ayornando. Tengo siete nietos, imagínate. Así grandes. Te tienen a full. Tengo de todas las edades, de todos los colores. Así que tengo grandes. Estoy como vos, que tenés la familia maravillosa. Y enorme. Yo como corresponde, que quiero, soy agradecida. Antes que nada, porque después me voy a olvidar. Quiero mandarle un beso enorme a mi amigo Pablo, de Polvarez, que es el que me hace la ropa de brujas. Ah, mira. Siempre me viste. Esto se llama chivo. Muy bien, perfecto. ¿Y el pelo? Colón, vos carasito Colón. Es toda la vida. Él tiene fascinación por los cabellos naturales. ¿Perdón? Él tiene fascinación por los cabellos naturales. Yo, yo, yo. Todo de eso. Se me cae el pelo, Chemo, ¿sabes? Yo sí, claro, con los años se te cae. No, y sí, vos sabés que si nunca se me cayó el pelo, ahora se me cae el pelo. Estás espléndida. Y lo sabés que estás espléndida. Estuviste, contanos un poquito, estuviste de viaje, estuviste pasando. Estuve de viaje, estuve en casa de una amiga querida, muy querida mía, que vive en San Diego, en California. Ay, qué lindo. Fue un viaje muy tranquilo. Me fui con otra amiga mía, con Ana Morón, que es mi amiga del alma, y nos fuimos a San Diego. Estuve todo el tiempo en una ciudad que se llama Temécula, que está como a media hora de San Diego. Hace un rato le dije a los chicos, es como si fuera Quilmes, y a mí el corazón metido, yo tengo el corazón mirando al sur. Y sí, es una ciudad preciosa. Y estuve en la casa de mi amiga, nada, desayunábamos en la terracita de ella, y hablábamos. Ella hace más de 40 años que vive afuera. Venía mucho, venía bastante, ahora con la pandemia no pudo venir. Este es tu primer viaje desde que estás sola, digamos. Sí. Es tu primer viaje grande. Sí. Sin, sin, sin. No estuve muchos días, eh. Estuve creo que 14, 15 días en San Diego, en Temécula, y después estuve 3, 4 días en Miami. Yo no soy muy mayamera. No. Porque no me gusta la playa. Ay, no. Ay, no. Pero, o sea, ya no te va a gustar. Que no me toque la arena. Dale tiempo al tiempo. Es verdad. Que va a llegar un momento. Ya lo voy a olvidar. Empiezan las manchas, las arrumbo, las cosas. Ah, no. Hasta el plan. Yo parezco, viste, toda tapada. Este, no soy muy playera. Sí, por las compras. Claro. Pero después a veces no encuentro cosas. Pero, digo, a lo mejor yo no conozco la ciudad lo suficiente como para encontrar el entretenimiento que puede tener Miami como ciudad cultural. Debe ser eso seguramente. Nora, y viajar pospandemia, digo, el mundo pospandemia. Terrible. ¿Cómo fue esta experiencia? Terrible. Porque vos viste que llegás a Ezeiza, te sacan los zapatos. Eso, bueno, eso fue por las torres. Te sacan los zapatos. Tenés que el pH, ¿no? ¿Cómo se llama el pH? Sí, el PCR. El PCR. El PCR. El antígeno. El no sé qué. Sacás todos los papeles y te caen todos. A mí se me cae siempre todo. La vacuna, el comprobante. La barista. Ya me tuve que hacer otro. El de acá, el isopado. No, me sirve. La declaración jurada argentina, la declaración jurada americana. No, es una cosa de locos. Yo tengo las dos dosis de la Sputnik. Y allá me puse una dosis de la Johns Hansen, como dicen ellos. Y entraste bien a Estados Unidos, por más que tenías Sputnik. Sí, porque era hasta el 8. Ah, fuiste ahora. Y yo llegué el 7. Por eso fui. Porque yo iba a viajar más tarde. Pero apuré mi viaje. Ah, nos metiste ahí en algo. Qué quilombo que se armó con las brujas. ¿Por qué? Porque vos te fuiste unos días antes del final de la temporada. Y ahí está el reemplazo histórico de las brujas que ustedes tienen de toda la vida. Irma. Sí, Irma Ferrazzi. Sí, pero viste, hubo una bruja que decía, pero ahora una de las nuevas. Pero después... No, no fue tan así. Fue un escandalón. Yo te cuento lo que pasó. Fue un escandalón, ¿eh? Fue un escandalón con eso. No, yo les cuento de verdad lo que pasó. La cosa es así. Nosotros íbamos a terminar a fin de mes. En noviembre. Después, por problemas de trabajo de Moria Kazan. Que, por cierto, voy a trabajar de nuevo con Moria Kazan. Una cosa que no sé. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Lo que voy a hacer? Moria's Drag Night. Perfecto. Voy a ser jurado en una vez por semana. Ah, qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Que lo tengo acá de apuntador. Entonces, terminábamos a fin de mes. Entonces, por razones de trabajo de Moria, porque Moria se iba a hacer lo de Marley, se adelanta el final. Y justo sale la noticia de la vacuna. Claro. Entonces, yo me fui tres días antes. Claro. Le dije, mira, Carlos, si termináramos a fin de mes, yo no me movía. Pero si vamos a terminar, yo me voy tres días antes. Si no, yo pierdo la posibilidad después. Pero es verdad que a María Leal le agarró así un ataque de... Yo no lo viví. ¿Un ataque de qué? No, yo no lo viví. Ella se estaba en San Diego. No, yo no lo viví. No, creo. No, María es muy pata. ¿Cómo fue que dijo? ¿No puteó? Pero parece que Moria dijo, déjense de joder, con Irma trabajamos hace 30 años. Pero sí, o sea, eran tres días realmente. Realmente eran tres días. Y yo hablé primero que nada con Carlos y después hablé con ellas. Les dije, chicas, yo tengo este problema. Si no, yo me quedo sin la posibilidad de volver a viajar hasta que no se acepte la Sputnik. Y ahora parece que hasta el año próximo no la van a hacer. No, 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 eso dice. Y en estas cosas de pasa no pasa con las brujas, un éxito de 30 años con los elencos que ha tenido Mayara, el elenco original que fue el que mantuvo la nave. Tuvieron muchas más peleas y cosas que no nos enteramos. Ustedes siempre, digamos, el gran mérito de Bruja, más allá de lo que ha pasado arriba del escenario, también ha sido abajo de que nada... ¿Sabes qué pasa? Perfecta armonía. Yo creo que me parece que lo que mantuvimos inteligentemente fue que en el escenario somos todas muy respetuosas. ¿Me entendés? Entonces cada uno hace lo suyo, nadie molesta. Además estamos haciendo una obra que cada una tiene su momento. Nadie puede interferir en el momento de la otra. Entonces son personajes tan marcados, tan definidos, que no se puede montar uno arriba del otro personaje. Son distintos. Y después, cuando estabas y salías después del teatro, en la época que se podía salir después del teatro y ir a comer, uno iba a comer con quien tenía ganas. Por ejemplo, Moria, Susana Campos y yo, éramos las que siempre íbamos a comer. Claro. Con Guillermo, siempre íbamos a comer nosotras. Telma y Graciela, Graciela a veces por problemas de salud, Telma porque tiene una manera de ser distinta a la nuestra. Yo la amo a Telma, soy amiga, he hecho muchísimas cosas con Telma, otras temporadas de teatro y he hecho televisión con Telma. Pero es distinta. No es callejera. Yo soy callejera, soy bolichera. Soy bolichera siempre. A mí me encanta. Encanta andar por los restaurantes y por las cosas. Ay, con Moria se lleva para todo lo que es fiesta, joda. No sabés. Sí, me imagino. Por eso te digo que con ella y con Susana Campos, estamos todas las noches a comer. Ay, qué buena onda. Todas las noches a comer. Bueno, en la época que estaba Guillermo, yo iba a comer afuera todas las noches. Yo siempre decía que hacía teatro para ir a comer, que lo que me divertía. Siempre se decía eso, ¿viste? Siempre dije eso. Una de las cosas que... En Mar del Plata era otra época. En otra época. En otra época. No es porque esa época sea mala. Era otra época de mi vida. Claro. Cuando vos sos más joven, las cosas son distintas. No es que las épocas cambien. Lo que cambia es uno. No, y también nosotros, por ejemplo, recordábamos siempre con Adri que, bueno, lo que eran las temporadas de los Bredstone en Mar del Plata, que eran, fueron, no sé... Con Emilio, Doris. Claro, con Emilio y Doris, por ejemplo. Ustedes que iban las dos. Pero aparte siempre, cada verano... Cala. Anoche soñé con Cala, Dios mío. Un beso a Coca. ¿Qué soñaste? Soñé con Cala una cosa... Estábamos en algún lugar. Cala estaba bien. Yo estuve cuando estaba enfermo, lo fui a ver. Este, y ya Guillermo estaba enfermo, pero mirá, Cala, lo venía a ver a Guillermo al hospital. Y se fue antes Cala que Guillermo. Este, nada, estábamos en un lugar, no sé en qué, y él se levanta de la mesa y me viene a saludar. Y viene con una actitud, como de darme el pésame. O sea, no me lo dijo, pero venía con una... Viste cuando... Y me abrazó fuerte y nos fuimos a llorar. Y yo dije, ay, Cala, dije, ojalá Coca esté bien, Coca. Le mando un beso. Bueno, y lo que repasábamos siempre con Adrián es que en esos elencos que ustedes encabezaban y que también iban Emilio y Doris, siempre las figuras del momento, de cada año, como ahora pueden ir con Pedro, por ejemplo, iban con ustedes, ¿no? Sí, sí. La figura rutilante es... ¿Cómo era armar esos elencos donde eran todos uno, número uno, todos? Eso era mérito de Guillermo. Es decir, a Guillermo que siempre fue un buen titiritero, un buen empresario. Por eso un día... Sí, 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 un productor. Por eso un día dejó, colgó los botines y dijo, no trabajo más porque a mí lo que me gusta es lo otro. Claro. ¿No? Y bueno, sintió que lo que él había... Había dado lo que tenía para dar y él creyó que no podía seguir avanzando más en su carrera y prefirió dedicarse. Porque lo que dice Rodrigo es combinar todos esos cegos. Porque de pronto un año lo tenías a Susana Jiménez, otro año lo tenías a Andrea del Boca, otro año lo tenías a Carlin... Yo me acuerdo haber ido a ver la de Carlin cuando Carlin... Carlin. Era Carlin. Ricardo. Bueno, tenías que combinar, y ustedes cuatro siempre, como el triángulo, como el cuarteto principal. Paulina Singer... Han ido rotando ahí en el provincial, en el ritagio y todas esas, digamos... Gracias a Dios estaba muy bien, era un éxito. Hacían hasta tres, ¿no? Sí, hemos llegado. O sea, un horror. ¡Aba! Pero viste, uno sabés que hace como decía la Campoy. La Campoy, Pepe, Ana. Hay que anotarse la cifra en la mano para no sufrir tanto el cansancio. Para no sufrir tanto el cansancio. Porque mirás y decís... ¡Es un incentivo! ¡Buen incentivo! Claro, mirabas... Entonces no sufrís tanto. Mirabas el bordero y salías. Bueno, está bien. Ahí voy. Me encanta, porque esto... Yo he laburado, obviamente, diez años como administrador de teatro, y los cuentos de los actores son fantásticos, porque esto de que te anotás la cifra, el actor que sale al escenario y se reparte... Emilio Dizzi. Yo te cuento de acá para acá, vos contame la del otro lado, a ver cuánto está ahí en realidad. ¿Cómo? Es ser... No sabés. Esos cuentos... Pero son maravillosos. Porque aparte... Pero que estar en escena y estar ahí... No, no, no. En algún momento... Depende de qué estés haciendo. Claro. ¿Y en qué momento de la obra estés? Depende de qué estés haciendo. Yo pienso que, no sé, Alfredo Halcón haciendo Yerma, y eso no lo hubiera hecho jamás. ¿Me entendés? No, no. Y según con el empresario que trabajes. Depende de qué texto. Se está haciendo una comedia... Liviana. Liviana. Claro. Liviana. Sí. Por decir algo, no sé, un vaudeville puede ser, sí. Ni siquiera, porque vaudevilles son muy difíciles. Acá no se hacen vaudevilles. Se hacen comedias de puertas que se cierran, pero no son vaudevilles. Es distinto, es otra cosa. Pero eso es distinto. Uno puede, más o menos, tener una idea. Bueno, Emilio y Guillermo eran campeones. Emilio era... Te pones y Guillermo también. Eran campeones. De saber cuántos había y no le arrababan. Impresionante. No le arrababan. Impresionante. Nosotras... Moria siempre cuenta una cosa, ¿no? Que un día, una vez, cuando recién estábamos en el Atlas debutando con Brujas, un día entraban al teatro ella con Sofía, que era chiquitita, y Telma. Y Telma pasa delante del... En ese momento había tablero. Claro. Y mira el tablero así y le dice a Sofía, mira eso, lo vas a ver pocas veces en tu vida. Los siete, todos los tableros de la semana vacíos. Eso se va a ver pocas veces en tu vida. Le dijo Telma, eso lo cuenta siempre Moria. Qué lindo. Antes se vio durante muchos años todos los siete tableros vacíos. Es que cuando nosotros debutamos, que debutamos en Mar del Plata, en el Atlas, pensamos que era para una temporada. Vinimos a Buenos Aires, fuimos al Ateneo y hicimos la temporada. Cuando Guillermo vuelve a proponer hacer Mar del Plata, le dijimos, no, es una locura. ¿Cómo vamos a ir de nuevo a Mar del Plata? ¿Cómo fue? Y bueno, y seguimos. Y seguir, y seguir. ¿Hubo alguna actriz que dijo que no a la versión original que después se arrepintió tanto? Siempre pasa. Pero es lógico. Sí, por supuesto. Querida, a mí el año cuando se hizo Rolando Rivas, a mí me llaman para la primera temporada y yo le dije que no emigré porque me quería matar. Me quería matarlo, llamé por teléfono y me dijo, Alberto, por favor, solucione el problema porque yo no lo tuteaba. Solucione el problema. Y yo le dije, bueno, pídame perdón. Le pedí perdón y volví al segundo año. Al segundo año estuviste ahí. Bueno, después podemos echarle un poquito también de la tira, pero arrancamos. Sí, de la tira yo quiero decirles una cosa. Sí. Que en realidad... Acá somos todos fans, Virginia es fan. Pero hay una cosa que a mí me importa mucho que yo necesito que ustedes sepan. Sí. Yo voy a volver a hacer radioteatro con mi querido amigo Víctor Agú. Te vas. Vamos a hacer en el Teatro Ampir todos los martes hasta marzo. Llega. Fabiana Segovia es la productora y vamos a hacer una obra de Víctor Agú que se llama Rebelión Otoñal y va a ser para PAMI. Por eso se llama Rebelión Otoñal. Qué bueno. Y lo vamos a hacer todos los martes. Y quiero que sepan que yo estuve haciendo el año pasado radioteatro en Radio del Plata y no nos pagaron el último mes. Eso también quiero decir. En ese momento el dueño era un señor que se llama Yersa, lo vendió un señor que se llama Ricardo Brucese. Ninguno de los dos se hizo cargo y nos quedaron debiendo a Víctor Agú, a Sebastián Pozzi que hace sonidos en sala, a Lorena Bredestón que es una de las productoras y a mí. Y a Camacho que es el operador. O sea, quiero saber que no nos pagaron. Y evidentemente nos hizo cargo ni el antiguo ni el señor Brucese que es el nuevo. Bueno, que la gente de Radio del Plata se haga cargo y que le pague a quien corresponde a quien ha trabajado. Hay que firmar contrato, chicos, de palabra nada. No, no, no. Igual el aire es tu contrato. Si vos saliste del aire y la gente lo escuchó sabe que estuviste ahí. No te dan bolilla. Vas a ver que después de hoy te van a llamar. Por eso le agradezco a Fabiana Segovia que se portó siempre tan bien con nosotros. Y para repasar programas de tele de ayer y de hoy vamos a hacer Escandalora. Los Escandalones dedicados a la gran Nora Cárpena. Los Escandalones dedicados para Nora Escandalona Este es el show de los Escandalones Sin ton ni zona la San Fan Zone sin orden ni concierto distintos momentos aleatorios random de la carrera de Nora porque podemos estar todo el programa. Pero vamos a empezar en esta primera parte en este primer escandalón de Nora Cárpena un poquito de entre los tuyos y los míos y un poquito con Bredestón en algún programa de tantos. Cuando yo era chico yo veía en Uruguay que se llamaba La Noche de los Bredestón. ¿Ah, sí se llamaba? Cita obligada porque ahí tenías a veces Paloma Suárez para lo que guste mandar a veces tenías a los Beltrán a los Beltrán a ese matrimonio divino con Pablo Codivira cuando era pobre con Mauricio Udé porque ahora es rico ¡Hoy cumpleaños Pablo Codivira! ¡Hoy cumpleaños! ¡Hoy cumpleaños! ¡Hoy cumpleaños! ¡Hoy cumpleaños! ¡Hoy cumpleaños! Aquellos programas que obviamente crecimos viéndolos y tanto, tanto nos alegraban en familia. Vamos a ver un poquito. A ver, acción. Gloria García. Me gustaría que pasáramos la noche buena en casa en la comisaría. ¡Ay! Vos también me llamás ladrona. ¡No! Pero en una de ellas en la tienda te distraes demasiado y te traes hasta Papá Noé. Déjame, prefiero yo, prefiero yo. Mira, a mí no tengo un frasco de perfume. Sí, del caro, mami, del caro. Sí, sí, así le caso a ella porque después la que los usa es ella, ¿eh? ¿Te perfumes? No, yo no uso nada, nena. ¡Oh, no! ¿Querés que te huela? ¡No, pero qué? A ver, nena. ¡Sali, nena! ¡No, nena! ¡No, nena! ¡Ginette! ¡No, nena! Bueno, Ginette, pero qué barbaridad. ¿Conmigo? ¿Cómo no? Pues pensé que era mejor que primero entrar a la posa saludar a tu mamá, ¿no? Sí, claro. Yo había una miedo de cuando me fui. ¿En la llave? No. Voy a tocar el timbre. Ok. Te quiero. Te quiero mucho. Yo estoy arrepentada. ¿Y vos? Tampoco. Eso sí, hay que ver cómo nos recibe, ¿no? Porque yo a tu viejo le tengo una desconfianza. Pobre papá. No debe estar nada bien. ¿Quién sabe? Mamá es incapaz de mentir. No conté victoria hasta que no pasé esa puerta. Me gusta que hables así. ¡Ay, qué lindo! ¿Eso qué es? El palmolive. ¡Ah, que serían rubia, horrible, me queda esa peluca. ¿Qué es el palmolive del aire? El palmolive del aire. El palmolive del aire. ¿Ahí lo conociste, a Guillermo? Ahí lo conocí. Ahí lo conocí. Esa época las tiras eran de media hora. A mí me gustaría que pasáramos la noche. Esto no, ¿sabés dónde se hizo esto? Canal 9. Sí, pero en Mar del Plata. Se grabó toda la tira en Mar del Plata. Ustedes hacían temporada de teatro y grababan durante el día la tira. Sí, sí. Estaba la querida Eva Franco. Eva Franco. Eva Franco, Ginette Reinal, Pablito Codé Vila, por supuesto. Siempre estaba Pablito Codé Vila. Sí, siempre. Gloria Carrá, es esa rubiecita que está... Que no se escuchó que yo lo dije hace un rato, feliz cumpleaños, querido Pablo. Sí, Pablito cumpleaños. Cuánto, cuánto te quiero. A vos y como quiero a toda tu familia. Igual fue lindo el chiste de cuando era pobre. Porque fue pobre. Mi amor. Y se lo merece, se lo merece porque es un gran laburante. Y también estaba, bueno, Ginette vimos y Graciela Pall. Graciela Pall. La tira estaba Graciela Pall. Estaba Beatriz Bonet. Beatriz Bonet, sí, señora. Qué memoria. Sí, grabábamos en una casa en la calle Constitución. Sí. Y grabábamos todos los días. Se grababa en la playa y dirigía Huguito Moser. Ah. Huguito Moser. Dirigía Huguito Moser. Esas ideas, bueno, Darío Álvarez dirigía los exteriores. ¿Has ideas de Roma? ¿Y eso? ¿Ustedes se iban a ter temporada? No, no, había, en realidad la novela había sido idea de que cuando lo llama Guillermo, Guillermo le dice, bueno, mira, lo podemos hacer con la condición de que hagamos un mes acá y después grabes en Mar del Plata. Y Alejandro, era Alejandro. Entonces, así como nos llevó un día a Roma a grabar con Moria y con María Valenzuela cuando hacíamos las monjas. Claro. Entonces, alquiló una casa y me acuerdo, una casa enorme. Nosotros grabábamos en toda la parte de adelante y en toda la parte de atrás vivía mucha gente del equipo, los hombres, hombres. Y, por ejemplo, había, de los cámaras, había un cámara de Buenos Aires, dos de Mar del Plata. Claro. En todos los técnicos había Mar del Plata, bueno, los jefes eran de Buenos Aires. Claro. Y después, los chicos eran de Mar del Plata. ¿Y esto era los Beltrán? No, esto es entre los tuyos y los míos. Ah, entre los tuyos y los míos. Entre los tuyos. Ah, ¿y varias familias hiciste entonces? Porque los... Sí, yo soy muy de familia. Muy de familia. Pero también estaba Codevila en los Beltrán. Desgraciadamente, soy muy familia. Sí, claro. Y ese teleteatro es el que conoces a Guillermo, ¿no? Sí. ¿Eso es Migré? ¿Eso es Migré? Eso es Migré. Eso es Migré. En realidad, lo conocí en una novela anterior. Esta fue, creo que la segunda que hicimos. Que Guillermo hacía dos personajes. Mirá, no se hizo nunca dos mellizos. Uno bueno, uno malo. Es una novedosa. Los mellizos son geniales. Para mí, los mellizos son geniales. ¿Crees que se llamaba Vos y yo toda la vida? Y, sí, fue la segunda novela. Pero todavía no estábamos de romance. Estábamos como... Pateándonos. Pero los primeros tres meses no estuvimos de romance. Porque, bueno, Guillermo era casado. Claro. Se había separado. Me dijo a mí, por lo menos, que se había separado. Yo le creí. Viste que pasa mucho ahora. Como la de Cierre. Viste, casi como un guante de rey. Toda la vida, sí. Gracias a Dios, no estaban ustedes. Quise creerle. En ese momento, no había Lucho, creo que era el único. Todavía, no sé si había venido a Uruguay todavía. No, todavía ni había llegado. Ni Lucho estaba. Ni Lucho. No estaba Lucho. Ni Lucho. Estaba en Uruguay, ¿eh? Sí, ya estaba. Porque Lucho era más grande que yo. Ya lo sé, obvio. Lucho era más grande que todos. ¿Qué te enamoró de él, Nora? Además, que era muy buen mozo, ¿no? Sí, yo era muy chica. Él también era muy joven, pero yo no me llevaba 13 años. Y entonces, yo... La admiración. Me morí. Me encantó. Me encantó. Y yo sabía que él estaba separado cuando lo conocí, porque yo me ocupo de contármelo, claro. Pero no tuvimos... Nosotros hicimos tres meses y ahí no pasó nada. O sea, había, viste... Bueno, era otra época también. Era otra época. Pero, 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 ¿qué te puedo hacer? Ahora tres meses cuando veo a mis nietas que se va de la casa del novio, que duerme en la casa del novio y digo, Dios mío, a mí me mataban, me ahorcaban en mi casa. Y a él lo enamoré esa peluca que tanto criticás, Nora. Y eso que yo era hija de actores. Pero aún así me mataban, mi viejo me mataba. Sí, no, no, otra época. Recién dijiste, fui demasiado familiar, era como en un gesto, una chanza. Sí. Sos tan moderna. ¿Te hubiese gustado, digamos, ser más joven en esta época para tener otras libertades? Me hubiese gustado en algunas cosas y en otras no. ¿Como cuáles? No sé, creo que se perdió la posibilidad de la libertad, ¿viste? Uno tiene que cuidarse mucho de todo. No hablo de hacer las cosas y que las cuenten, no, no. Digo los miedos que uno tiene ahora. Antes me parece, yo vivía en Quilmes. Más de la inseguridad, hablamos vos. Yo siempre cuento que la puerta de mi casa nunca se cerraba, la puerta cancel. Nunca se cerraba. Yo dejaba la bicicleta en la plaza, mi mamá de la terraza me decían, Nora, y yo iba a mi casa a comer. Y volvía a andar en bicicleta a la plaza, mucho más chica, obviamente, y no pasaba nada. Entonces hay cosas que uno extraña, ¿no? Extraño amigos que no están. Yo tengo una amiga queridísima mía, Cristina Orsini, que falleció. Y es todas esas cosas. Yo los necesito. Pero para todo eso tendríamos que ser todos jóvenes. Mirá, una vez, yo le escuché decir una cosa a Daniel Tiner, y si Mirta está escuchando esto, espero que lo entienda y que no se ofenda por lo que voy a contar, creo que no es ofensivo y creo que lo estoy contando bien. Tiner dijo una vez en una comida, ¿no? Que estábamos, estaba Rottenberg, por supuesto, Linda, Bred, Estonillo, y ellos dos. Entonces, dijo que a él le hubiera gustado, no sé si lo estoy contando exactamente, pero más o menos así, hubiera gustado llevar a Susana, un grupo de amigos que él tenía íntimos, invitarlos a todos a París, ¿no? A un lugar, no sé qué lugar dijo en ese momento, y dijo, ahora que tengo las posibilidades de llevarlos, ya no están esos amigos, ¿me entendés? Eso es lo que te da la vida. Entonces, tenés algunas cosas, siempre es miti-miti, claro, en algunas cosas yo soy feliz, imagínate, yo soy muy feliz con mi familia, con mis nietos, soy una agradecida a Dios, y hay otras cosas que digo, ¿cómo hubiera sido vivir eso? ¿Qué sé yo? No lo viví, ya está, ya no lo viví, no lo viví, no hay que llorar sobre la leche derramada. Bueno, en el tiempo nos fuimos bastante para atrás con los 80 entre los tuyos y los míos, y más atrás todavía cuando se conocieron Nora y Guillermo en el Teatro Palmolive del Aire. Venimos más acá, la etapa polca de Nora con un poquito de padre Coraje y un poquito de la 1.518. Acción. Voy a encontrar al asesino de papá, mamá, te lo prometo, te lo prometo. Hijita, deja eso para la policía. Lo extraño está, mi imagino, mami. yo pude haberlo salvado. No, no, no es así, no digas eso. No te sientas culpable, es Ana la que te hace sentir culpable. Sí, no es así, mamá. Nosotros somos mejor Blanco que Coraje. No sé, no sé, yo no, yo no supe ser una buena madre para ella. Nunca pude con su enfermedad. Mamá. Marcia es mejor madre que yo, sí, para ella sí. No, mamá. Marcia está enferma, Marcia se cree que es la madre de Ana, pero no es. Parece que Miranda tiene una causa abierta por estafa a su socio en Santiago de Chile. Pará, ¿vos estás segura que es la misma Miranda? Sí, tenía en un laboratorio, estafó al socio y se escapó. Tuvo que salir volando. Más, no tiene donde caerse muerta, no tiene un pie partido por la mitad. Miranda, si el papá era millonario. Sí, era, era, qué sé yo, pero lo perdió todo, el negocio fraudulento, se puede saber en qué andaba. ¿Y vos crees que se está casando con Coti por conveniencia, no? Yo lo siento por tu hermano, pero me parece que sí. Permiso. Hijito. Hace dos días pasó esta escena, esta escena es de esta semana. Entró Costanzo ahí. Aparte, te ha dado todos los gustos hasta trabajar con la mote, la verdad que no te privaste de nada. Es divino el amor. Es tu madre. Es divino. La verdad que es un gusto trabajar. Yo, fíjate que no, no, no había vuelto a trabajar. Claro, entre padre y coraje y esta no habías estado en Polka. No. Ah, sí, sí, había hecho una cosa que, ay, no me acuerdo, una cosa con esa chica que canta, ay, por favor, qué horror, qué espantoso, una cosa que... Lali. No. No, con Tini. No, la chica que canta. Ángela Torres. No, otra. No, no me voy a acordar, nunca le olvido. Por favor, que alguien nos guste. ¿Quién una novela? ¿Quién una novela? Lo hicimos en Polka. Ay, qué era. Ángela Torres. Pero para fue, pero por eso. Rocío Ginaudi. Pero para Disney era. Ah, para Disney. Era para Disney. Sí, se hace con la... Violeta. Con Laura Esquivel. Laura Esquivel. Esto se hizo para Disney. Polka y para Disney. canta, sí, canta. Se vio en el 13, pero se vio para... Para Disney. Para Disney, era para Disney. Y ahí con Nancy, Nancy es gran heroína. Nancy es la heroína. Ay, cómo me gusta. Por naturaleza. No tiene algo de chery. No hay nadie mejor que Nancy. No hay nadie. Es la heroína. Del hoy. Es una maravilla. Sí, 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 seguro que sí. Y ahora hace poco hicimos una... Hice también un capítulo en una miniserie que hizo Celeste Sid que se llama Wedding Planner. Ah, sí. Y que cada capítulo es una historia y yo hice una de las historias. Ah, mira vos. Que creo que también es para Disney. ¿Y dónde se va a ver eso, Ani? Sí, es la de... Basada en la ex mujer de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro, es una Wedding Planner, sí, sí. De Bárbara Díaz. Una Wedding Planner como ella, sí. Y sí, es para una plataforma. Y para la 1.5.18 seguiste grabando, vamos a seguir viendo. Yo seguí grabando, sí, seguí grabando. Y creo que no terminó, todavía terminó. No, no terminó. No, al aire no, al aire no. Las grabaciones no sabíamos, teníamos dudas todavía. ¿Por qué es cierto que hay problemas con la tira? No. ¿En qué sentido decís vos? Dijeron que había problemas. Porque alguien se había quejado por los temas que trataba. Ah, cosa de redes. Pero anda muy bien. Muy bien, anda muy bien. ¿Te encontraste con Suar en alguno de este tiempo? No, no. ¿Nunca lo viste? Porque él empezó con ustedes. Él empezó con nosotros, sí. Nosotros estábamos un día llegando al canal con Guillermo, bueno, lo cuento porque él lo contó, ¿no? Por eso me atrevo a contarlo, sino que Dios mío, Dios me permita quedar mal con Suar. Pero llegamos al canal, a Canal 9, y había un chico, un muchachito, un chiquito, en la puerta del canal. Y entonces nos dijo si lo podíamos hacer entrar porque él quería ser actor, quería trabajar y no lo dejaban entrar. Entonces yo lo agarré de la mano. ¿Solo estaba? Sí, ya era un chico. Un 14 tendría. Sería, bueno, él era hijo de Levele Schwarz, ¿no? Sí, sí, sí. Y su mamá que también era actriz. Bueno, no lo dejaban entrar a Canal 9. Entonces entramos de la mano nuestra, entró con nosotros, conmigo y con Guillermo y en la primer comedia que hubo personaje, lo pusimos y ahí debuta Adián. Ahí empezó, con los Bradestons. Nos vamos un poquito para atrás, nos vamos arrodando arriba, claro. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Ay, perdóname, Claudio Sos. Está aquí en casa, vino a verme. Recién hablábamos de él, ¿te acordás? Sí, sí, pero no me atrevo a preguntarte por qué está allí. ¿Qué fue a decirte? Aunque todo iba demasiado bien encaminado para nosotros, ¿no? Algo tenía que fracasar. Desde hace tiempo trato de prepararme mentalmente para una mala noticia. No siempre en la vida las cosas ocurren como deseamos. Voy bien encaminada. No quiero que sea por teléfono. ¿Cómo? Por teléfono no. Pero, Rolando. Oíme. Oíme vos a mí. Esperá. ¿Te ayudo? Natalia, tanta noche de mi vida que pensé acostarme por H o por B, por cosas inesperadas, tremendas, desagradables, tuve que salir como loco a buscar un tacho e ir al lugar más lejos y más estrafalario. Esta noche con más razón, Natalia, tengo que ir a verte. Necesito verte. Dentro de 45 minutos, media hora estoy allá. ¿Puedes esperarme en el parque? ¿Puede ser? Yo no me opongo, mi amor. Entonces, salgo para allá. ¿Vos sabés? Mirá, 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 mirá mi gré, ¿no? Por ejemplo, mirá la historia esta. Mi personaje de Rolando era de alguna manera muy parecido al personaje de Solita, porque también era rica, igual que Solita. ¿Viste que cuando uno... Mónica era Paz. Siempre rica. Claro, yo era Natalia Rino Sarana. De joven son ricas siempre. Siempre. Entonces, este, yo me, 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 me tengo un romance, una historia con un señor que se llamaba Nato Córdoba, que peleaba en las serras de Bolivia. El Che Guevara, Mirá, mirá la historia del Che. Cuando tengo al hijo con Nato Córdoba, para, por mi hijo, yo me escapo de las sierras de Bolivia y me vengo a la Argentina. Me voy a vivir a una pensión, no quiero saber nada con mi familia. Totalmente distinto a lo que había hecho Mónica. Claro. Que había priorizado la familia. De hecho, el último capítulo, ella se hace un aborto. El personaje hace un aborto. Claro, y él se enoja porque ella está embarazada. Y así era el primer capítulo de Rolando, el primer capítulo de Rolando. ¿Te se cruza? ¿Vos te cruzas con Solita? El primer capítulo de Rolando, Rolando llega a la casa, se entera lo que había hecho ella, sale como loco, desesperado a la calle, agarra un nene, hay un chiquito jugando, lo empuja, ese chico se cae, que era Marcelito Marcote, y yo abro una ventana y le digo, bruto, bestia, no ve lo que está haciendo. Y ahí empieza el cruce del personaje. Claro, son personajes distintos. Y ella se escapa y se va a vivir a una pensión que era la casa de Lando, que había sido la primer novia de Rolando, enfrente de la casa de Rolando. Pero era la historia de... Y te costó mucho porque la gente amaba la otra historia. Por eso, yo lo hablé con Alberto. Porque era difícil. No, yo lo hablé con Alberto. Vos venías... Y le dije, pero Alberto, yo no puedo entrar a Rolando como quiere la gente a Mónica, si salvo que usted la mate. Me dicen, no, porque si la mato la van a recordar, yo tengo que hacer que la odien. Ah, muy guay. ¡Cherry! Yo tengo que hacer que la odien. ¡Qué vocabulario en las novelas! No, y esa letra que se repetía... Vos pensás que era en la época de los militares y yo estaba... Yo era la mujer de un guerrillero. Bueno, soy un rupturista. Del Nato Córdoba, más claro que era el Che Guevara, todos los chavos estamos hablando del Che Guevara. Sí, un rupturista. Ese era Migré, Migré era un adelantado. ¿Y cómo ves las tramas de antes con las de hoy? ¿Te gustan? ¿Son distintas? ¿Te adaptás? No, yo creo que no, yo creo que son buenas, son... A mí me gustan, me gustan. Yo creo que hay buenos autores y malos autores. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con Víctor Agú, que es con quien hago radio, y Víctor tiene los derechos de toda la obra migreniana. Y escribe mucho para afuera, Víctor escribe para Telemundo. Claro. Pero acá no lo han llamado. ¿Y de Jimenora antes había tantos romances como hay ahora en las novelas? Sí. ¿Ese qué iba a decir, que no? Sí. Se daba fuerte. Por ejemplo, pensá Rolando, nosotros entrábamos a grabar Rolando, porque todavía las leyes de actores no estaban como después, entonces entrábamos a grabar Rolando, por ejemplo, a los martes, yo creo que eran los martes, no me acuerdo, a las nueve de la mañana, y terminábamos los miércoles al mediodía. ¡Ah! ¿Todo de seguido? ¿Todo de seguido? ¡Uh! Pero cómo, de pronto Satur estaba haciendo teatro, que en ese momento creo que estaba con las Jiménez en el teatro, se iba al teatro a hacer la función y volvía. Y volvía. Y volvía. Y nosotros parábamos, comíamos, te sacabas el maquillaje, te ponías el maquillaje, te sacabas el maquillaje, te ponías el maquillaje. ¿Y se compartía camarín? ¿Motorhome? ¿Motorhome? No había motorhome. Falta. No, en esa época te cambiabas el baño del bar. ¿Y Satur andaba con Susana en esa época? ¿Estaba con Susana, Satur? No, no, no. Pero anduvieron. Un roce, algo deben haber tenido. Algo hubo. Yo no sé. Señoras y señores, el homenaje de la querida Nora Cárpena conoce Santa Cárpena, aquí, para recordar parte de su carrera. Hombre mazo, ¿eh? Paso. Paso. Ahí estamos. Bueno, ahorita, muchas gracias, la hemos pasado, hermoso, y bueno, y ojalá que la gente de Radio El Plata se haga cargo de lo que se tiene que hacer. Y quiero que sepan que nosotros ahora vamos a hacer también con Fabiana Segovia. Todos los martes en el Teatro Ampir, un radioteatro con público en sala que va a ser a beneficio de PAMI y que se va a hacer todos los martes. Se llama Rebelión Otoñal y lo vamos a hacer en el Teatro Ampir. Y también voy a estar con Moria. Y Poli Torigoyer y Combate de los Pozos para que la gente... Voy a estar con Moria en los drags y por supuesto el 5 de enero, creo que el 5, el 5 de enero Brujas y gracias porque Maxi Cardassi me dicta. Muchas gracias, Maxi, gracias Nora. Muchas gracias. Un hermoso momento pasado. Qué lindo.